En Ucayali la gente pide que los loros vayan a prisión. No se trata de surrealismo selvático ni de un mal viaje colectivo de ayahuasca. Es un reclamo comprensible dadas las circunstancias. Él es el líder de la bandada de loros, Jorge Velázquez Porto Carrero, presidenta del gobierno regional de Ucayali. Hace siete años llegó al poder con el símbolo de este pájaro hablador y ahora él y sus papagayos podrían ser desplumados o quedar mudos para siempre dada la avalancha de denuncias en su contra. Los delateros del gobierno regional le han descontado a los trabajadores del sector de educación y nunca han depositado a las AFPs. Más de seis, siete años que hemos aportado, señorita, y este dinero ha sido descontado. Todas las obras que ha hecho este gobierno están mal ejecutadas, señorita. Y aquí el poder judicial, la Contraloría General de la República, no hace nada. A día de hoy tiene once demandas vigentes por presuntos actos de corrupción y sus funcionarios, 106. En total, 117 denuncias sobreviven a nivel fiscal, pero solo cuatro han sido judicializadas. Parece que la palabra preferida de esta fiscalía es archivar. A la fiscalía de Ucayali lo que le importan son las formas. Vean. Se comunica a todos los usuarios que está prohibido el ingreso a esta institución en prendas diminutivas como shorts, blusas cortas y minifaldas. A la fiscalía le importan mucho las formas, pero poco el fondo. En todos estos años esta fiscalía ha recibido más de 100 denuncias contra el presidente regional de Ucayali. Algunas de esas denuncias han emanado de informes como este, emitido por el Congreso en el año 2011. De estas ciento y tantas denuncias, el 99% han sido archivadas. Lo que se verá en Lima, y no aquí en Pucalpa, donde el presidente regional casi siempre sale bien parado, es la reciente denuncia hecha por la Procuradora de Lavado de Activos ante la Fiscalía de la Nación. El presidente y 13 personas de su entorno están en la mira por presuntamente haber adquirido bienes con dinero ilícito. La imputación consiste en que el presidente regional de Ucayali, sus familiares directos, algunos funcionarios y personas cercanas al gobierno regional, habrían adquirido cantidades significativas de bienes muebles e inmuebles y efectuado aportes para la constitución de empresas, que no tendrían justificación en las actividades que estas personas vienen realizando, presumiéndose que los bienes tendrían un origen delictivo en actos de corrupción vinculados al presidente regional y a otros funcionarios. El presidente lo recibió sin plumas y nos dijo esto. ¿Usted es corrupto y ladrón o no? No, he tratado de dar todo lo de mí enfrentándome a la más alta corrupción que tiene a cabo Ucayali metidos en los ambientes del narcotráfico. Así que yo soy enemigo natural contra el narcotráfico y contra la tala ilegal de Madero. Solo tiene a su nombre una cuenta bancaria con 300.000 soles, pero entre su esposa, su madre y varios de sus hermanos han comprado desde el 2007, cuando él llegó a la presidencia, bienes por valor de medio millón de dólares. Tan solo su esposa, desde que él es presidente, ha adquirido 16 propiedades. Estos son algunos de los lotes en cuestión situados en la misma ciudad de Pucalpa y valorados en unos 200.000 dólares. ¿Cómo ha pagado mi esposa? Mi esposa ha pagado mediante un crédito hipotecario que ha suscrito en el Banco Continental. ¿Más dinero? Pero más dinero que desde mi transferencia de mi cuenta, aquí aparece de mi cuenta, ha salido 50.000 dólares. Lo que pasa es que además también tiene otro lote de 90.000 dólares y otros lotes que en total hacen 200.000 dólares. De estos 90.000 dólares, una parte de esos 90.000 dólares vienen de su suegro. Correcto. ¿Y su esposa cuánto termina pagando? 28.000 dólares, conforme aparece del cheque de gerencia que obra ahí en la escritura pública. ¿Y está hipotecado eso? Y está hipotecado eso. La procuradora Julia Príncipe también ha pedido que se investigue a otros miembros de su familia, a su vicepresidente, a exasesores, a abogados. Y él saca la cara por casi todos. Porque allí nosotros estamos bien ordenados. Tiene que cuadrar exactamente tu capacidad de pago con tu endeudamiento. Si no estamos hablando simplemente de lavado de activos. Y eso a nosotros no nos va a encontrar. ¿Por qué no se vuelve a presentar a la re-re-re-elección? Porque considero antiestético políticamente hablando. Yo en algún momento he opinado públicamente que yo no estoy de acuerdo con la re-re-elección del presidente Fujimori. Si no estuve de acuerdo con esa re-re-elección, menos voy a estar de acuerdo con la re-re-elección mía. Al momento de procesar, a copiar más información, aparecerán más datos que de repente nos conduzcan a verificar bienes fuera del país, cuentas... O de otras personas. O de otras personas. Corrupción y lavado de activos suelen ir de la mano. Suelen ser un binomio. Un funcionario público se roba dinero y después lo blanquea. Le da aspecto de ilegalidad al dinero ilícito. Comprando propiedades o haciendo inversiones a su nombre o a nombre de testaferros. Y aunque el presidente de la región Ucayali no tiene hasta la fecha ninguna sentencia por corrupción, lo cierto es que con solo caminar por las calles de Pucalpa uno recoge todo tipo de denuncias. Una está relacionada con esta obra de agua y desagüe en el distrito de Yarinacocha, visitada por 29 millones de soles a favor del consorcio Victoria. La SUNAT fiscalizó a esta empresa, al consorcio Victoria, y resulta que en los calonarios de sus chequeras había registros de pagos hechos al gobierno regional por un millón de soles. Es decir, la empresa le habría pagado al gobierno regional más de un millón de soles luego de ganar la licitación. En los calonarios se consignaban pagos como estos, gastos a rendir por apoyo al gobierno regional de Ucayali, gobierno regional de Ucayali, apoyo a campaña de gobierno regional, apoyo al gerente de infraestructura del gobierno regional. ¿En qué planeta una empresa que gana una licitación le paga al gobierno regional un millón de soles? Por eso reitero, se tendría que conversar con las empresas, con los accionistas, ¿a quién le han pagado? Y con la SUNAT. Y con la SUNAT que haga la investigación. Aquí lo pone, Ingeniero Vargas, Ingeniero Ruiz, cosas como apoyo a campaña al gobierno regional de Ucayali, mes de mayo. Y esto es lo que entregó la empresa de sus talonarios originales de las chequeras, lo que ponían ahí a rendir. Correcto, reitero una vez más, las personas tienen que responder por sus actos propios. Usted no ha recibido el uso de este consorcio de Victoria. Ni siquiera se me menciona, porque saben que yo tengo un contrato bastante duro, y con esta empresa he sido muy duro. Yo a esta empresa la he investigado acá en mi administración pública y tuve que resolver el contrato. Este caso es uno de los pocos que está judicializado, pero duerme el sueño de los justos y al parecer con muchas irregularidades de por medio. Por lo menos, si le hubiera investigado o tomado su manifestación al presidente regional, o por lo menos los fiscales hubieran levantado el secreto bancario de los funcionarios y del chofer para ver dónde está este dinero. Este dinero ha ido a otras manos que no lo quieren decir. Y lo van a hacer pagar el pato al chofer. ¿Es el único que se ha procesado? ¿Él y el gerente de infraestructura? Él, ahora lo están eximiendo, lo están sacando al gerente de infraestructura, a pesar que su nombre está consignado. Ya no está en caso. ¿Y quién es el que es procesado? ¿Simplemente el chofer del gerente? Y los empresarios que habrían otorgado el dinero. Y el presidente regional no pasa nada, a pesar que dice apoyo a campaña. O sea, aquí ha habido más de un millón de soles que se habría otorgado para hacer la campaña reeleccionista del presidente regional. Y eso no lo quieren investigar. Él es César González, periodista de Pucalpa y quizás la peor piedra en el zapato del presidente regional. En los últimos años, César le ha hecho más de 60 denuncias y este unas 20 al periodista. Pasualmente estuvimos presentes en un encuentro entre ellos y se dijeron vida y milagros. ¿Quién le paga? Le pagan los narcotráficos. Te pagan los narcotráficos. Te pagan los narcotráficos. Te pagan los contrabandistas de combustible. ¿Te costa? Sí, claro. Porque venden la gasolina muy poca. Se venden a 40 soles. El resto de la corrupción. El presidente del gobierno regional lo acusa de estar financiado por sus opositores. Más concretamente por Edwin Vázquez, del partido de los Torongos, a quien el presidente regional le decomisó madera supuestamente procedente de la tala ilegal. No hay justicia, hay injusticia. Hay justicia para los robagallinas, para los robamotos. Pero para los que se llevan millones no hay justicia. Simplemente hacen gala y se golpean el pecho diciendo que son inocentes porque los fiscales no los denuncian. Pero estos fiscales blindan al presidente regional, tanto como algunos o varios jueces corruptos que hay en el Poder Judicial aquí en Ucayán. ¿Cuántas veces te han detenido a ti? 17 veces. 17 veces he sido enmarrocado, intervenido en diferentes formas. ¿Y te han amenazado alguna vez? Me han amenazado de muerte, han intentado inclusive sobornarme para yo cambiar de línea. Ha habido una serie de cosas. Para los seguidores del presidente regional, él es un sicario mediático. Para otros, una especie de Quijote a longos y una moto ruidosa. Lo cierto es que a César González no lo calla nadie. Según él, el robo se perpetra fundamentalmente en la licitación de obras. Tres o cuatro empresarios, entre ellos Héctor Béjar, Eli Palacios y David Ríos Saldaña, tienen varias empresas. Estos compran las bases, se consorcian para ejecutar una obra en una determinada licitación y se presentan como postor único. Ellos, a su antojo, al 107, 108, 110%, si bien es cierto puede ser legal, pero aquí... Claro, ellos presupuestan hasta el 110% por encima del precio de salida. Por encima del 100% porque está exonerado en la Amazonía. Pero eso es legal. Puede ser legal, pero aquí ya prácticamente se ha convertido como una mala costumbre para estos empresarios quienes se sienten dueños de las obras con el aval de los funcionarios y el propio presidente. Por ejemplo, en los últimos años, ¿cuántas obras han pasado del 100% y por cuánto dinero? Hasta el 2012, que tengo aquí un reporte de 75 horas, se habría pagado un costo de más de 35 millones de soles, cuyo dinero hubiera servido para mejorar la calidad de vida de gente más necesitada. Los consejeros de oposición también tienen mucho que decir. Él es Rómulo Bonilla, no es del partido de Lotorongo que quiere llegar al poder en las próximas elecciones. Él es de la Cocona, del partido Todos Somos Ucayali. Bonilla, entre otras muchas cosas, ha denunciado hasta el cansancio la presunta venta irregular de terrenos por parte del gobierno regional. Zanjaseca es solo uno de estos casos. Que lo vendieron sin contar con la opinión técnica de la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado. Segundo, que no contó con la aprobación del Consejo Regional. Desde ahí aparte, un delito, negociación incompatible. ¿Por cuánto se vendieron estos terrenos en Zanjaseca? Increíblemente. Doscientos soles el metro cuadrado. Bueno, pero ese es un precio que ponen, digamos... Que es un perito. Y el perito también está siendo denunciado y está todavía en el proceso. ¿Y por cuánto ha vendido esta empresa que compró a doscientos soles? Esta empresa le paga al gobierno regional por la casi cinco mil hectáreas, casi un millón de soles. Pero ahora yo tengo conocimiento que esta empresa la ha vendido a otra empresa, que yo creo que se camuflan para poderle sacar la vuelta al Estado, la ha vendido en casi siete millones de soles. La venta de miles de hectáreas a precio de ripio de lo que era el Instituto Técnico Suizo es otro de estos casos. El gobierno regional vendió a menos de un sol la hectárea y la empresa chilena, que compró los terrenos, los hipotecó a los meses por diez veces más. Pero un político al que se le pasan muchas cosas también termina siendo un incompetente. Por último. O ladrón o incompetente. No, no me puede llamar ni incompetente ni ladrón. Creo que las obras y el desarrollo educacionales se deben a nuestra gestión, señorita. Con todo respeto. Y este gobierno es tan competente que despacha desde un hotel. Un hotel propiedad del abogado personal del presidente regional. La habitación 205. Adelante, le invito. Por favor. Pasó a su habitación. Gracias. Como estamos en un hotel, ¿no? Esta es la... Su oficina, su mesa de trabajo. ¿Y qué tiene para que ir? Acá tenemos la piscina. ¿Tiene piscina? Sí, es, bueno, es el primer, yo creo, el primer gobierno regional que atiende en un hotel. Y solamente porque el presidente ha querido favorecer a su abogado personal y abogado del gobierno regional, el abogado Lisandro Leú. Porque el hotel es del señor Leú. Exactamente, el hotel es del doctor Leú. Y con cuatro meses de antelación, nosotros ya sabíamos cuáles van a ser nuestras oficinas. Cuatro meses antes que se visite el alquiler de este local. Podríamos seguir cinco horas más contando las denuncias que recogimos en Pucalpa. Pero de lo que se trata es de que las autoridades hagan su trabajo. Sean loros o torongos o boas. Nos va a dar una tranquilidad a nosotros esta investigación. A mí particularmente no me altera. No me altera. En el marco de la denuncia por lavado de activos, también se han investigado los presuntos vínculos del presidente regional con esta empresa. North America Float, de la que él fue abogado hasta que asumió la presidencia regional y de la que su esposa fue asesora legal hasta el 2010. Los dueños de esta empresa hicieron fuertes inversiones en diferentes rubros en los últimos años. Y la Procuraduría quiere saber si el loro dejó alguna semilla regada. Ucayeli está que arde y no precisamente por culpa del calor. ¡Vamos con la corrupción! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la corrupción! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!